hola amigos cómo están muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo y les quería compartir este contenido de esta muchacha que voy a dejarles el link obviamente abajo para que ustedes vean de dónde lo tomé pero este contenido es bastante interesante porque habla de cómo dash la moneda criptográfica está ayudando en venezuela a muchas personas a recibir dinero fácilmente entonces quería que escucharan este contenido y vieran el poder que tiene en este momento las monedas criptográficas y como eso está abriendo las puertas para que más personas usen el servicio en países que se necesita la gente se beneficia pueda recibir su dinero y hacer sus compras y también cómo esta moneda llamada dash ha crecido increíblemente en los últimos meses dash ha sido agregado a Crypto Buyer esta es una empresa en venezuela que maneja tarjetas de débito y de crédito y está permitiendo que el dash sea utilizado para cargar las tarjetas de crédito y débito y comprar bolívares básicamente en venezuela entonces les voy a dejar aquí el vídeo y les voy a ayudar a a decirles lo que el vídeo está diciendo en español Crypto Buyer is based in venezuela and is now selling dash for both debit and credit card purchase como les decía entonces ahora entonces esta empresa está Crypto Buyer aceptando a través de los bolívares y dash que las personas reciban dinero y carguen esas tarjetas y las personas puedan básicamente comprar cosas en venezuela fácilmente as well as accepting it for things like mobile phone top-ups hasta para cargar teléfonos the national currency in venezuela is doing what some might call poorly dice que la moneda venezolana el bolívar está que muchas personas llamaría que están que no está muy bien to learn more about how dash may be of use to customers in the area i reached out to jorge farias ella llamó a jorge farias básicamente para preguntarle cómo ha estado el dash influyendo en todo esto y porque ellos lo incorporaron jorge farias es el cio y fundador de esa empresa with the bolivar has only worsened dice que la situación con el bolívar solo se ha empeorado we've reached the highest point of devaluation of the currency esta semana alcanzaron el punto más alto de devaluación de la moneda con el cambio oficial de 10 bolívares por dólar pero en el mercado negro de cinco mil por dólar per us dollar but the black market reached five thousand bolivars per us dollar this gives you an idea of the lifeguards that are represented by the digital coins bitcoin and dash que eso entonces le da una idea de cómo es una es un salvavidas básicamente las monedas digitales criptográficas como bitcoin y dash not only as a method to transfer value but to safeguard savings no sólo para transferir valores sino que para salvaguardar los ahorros de las personas jorge also reports that he believes that they are the first platform in latin america to add a second cryptocurrency after bitcoin dice que es la primera plataforma latino america que acepta una segunda moneda cripto aparte del bitcoin to their service offerings and that dash was the most requested by que dash fue la más solicitada por los usuarios para que agregaran their users in an effort to bolster dashes use as a remittance tool on their platform the company released a new video entonces básicamente la compañía crypto buyer sacó un video dice para promover el uso de el servicio de ellos como una como para envío de remesas y como les decía con dash bajo la web en la infraestructura permitiendo todo short clip mi nombre es Gladys soy venezolana y desde algún tiempo recibo en panamá hoy voy a enviar dinero a mi papá a través de un sistema de transferencias llamado dash qué increíble ese cajero se ve muy bien ese cajero ahí en panamá para comprar dash listo papá ya te deposité excelente hija acabo de recibir los dos dashes ahora los voy a cambiar en bolívares a través de cripto buyer ok entonces el papá ya recibió el dinero a través de cripto buyer los dash y los va a cambiar en ese momento a bolívar para que le lleguen a su tarjeta y él allá en venezuela pueda comprar lo que él quiera excelente que hubo tres exchanges más que agregaron dash esa semana después de que ellos lo hicieron en tokio coin check en londres space btc y tailandia bx entonces ahí ya la muchacha se va a despedir el segmento de su de su programa de dash porque ella tiene un canal en youtube que promueve el dash como plataforma como moneda como forma de pago como todo también cubre mucho en como en la industria ha estado creciendo mucho la moneda y las noticias y los datos más actuales ella tiene un show semanal creo es muy bueno pero entonces si ustedes ven este vídeo pueden informarse y saber de que las cripto monedas en este momento ya están ayudando a muchas personas en muchos países por ejemplo en venezuela para recibir como dijimos a través de un servicio de remesas que si se puede llamar así es exactamente lo mismo sólo se sin esas grandes comisiones que cobran otras empresas de remesas entonces están utilizando el dash para comprar bolívares en esa plataforma que se llama cripto buyer y que los clientes puedan con esas tarjetas de débito utilizar esos bolívares luego entonces básicamente una de las cosas que tiene muy buenas dash es que es muy rápido entonces eso está ayudando que los dineros funcionen realmente como una compañía de remesas porque el bitcoin tiene que esperarse uno ciertos minutos si alguien en los comentarios no puede confirmar cuántos minutos eran porque no lo tengo no recuerdo pero creo que es más de una hora el asunto es de que dash es muy seguro y muy rápido y en este caso estaba ayudando a mucha gente en venezuela súper bien algunos de ustedes utilizan dash mención en los comentarios y cualquier cosa nos cuentan aprendemos un poco más y intercambiamos conocimiento muchas gracias hasta luego que no 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 no